El aniversario No, no te estoy espiando, cuando me levanto por la mañana te veo con Frosting de... Pilar, no me hagas hablar. ¿Qué te tengo que decir, chica? Yo no sé qué me estás preguntando. Ahora cuando vamos a preguntarle a tu celular, tú eres tan bruta que se te olvida borrar los mensajes de texto. ¿Mensajes de texto? Qué tienda pasé contigo anoche, de menos me conteníamos tiempos. ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Ey Ben! ¡Usted tiene razón! Que soy un estúpido. Que yo soy un estúpido cuando te presento como mi primo a la gente de mi trabajo. Que soy peor cuando no te acompaño a las tiendas. Que me encanta tu comida. Que me río con tus estupideces y tus chistes. Que no puedo vivir sin que tú estés ahí. Y que se me hace imposible dormir si solo está tu almohada y tú no estás conmigo. Que no me gustaba hablar a las tiendas. Pero la escucho porque me gusta a ti. Y me muero en la muerte de mis ángeles. Yo saco la vanguina y lavo el carro escuchando a Madonna. Tenemos tres gatos. Si la gente de esta urbanización no se ha enterado de que nosotros somos maricones, entonces hay un epidemia de conjuntivitis. Si tú me dieras la oportunidad de hablar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? 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 ¿Me digas si te olvido lo que me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Que no sabes lo que te va a dar. Vamos a dar un de luís. ¿Qué, Pausto? ¿Qué? ¿Qué te cansaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Claro?